Joseph Vargas en la senda antigua domingo 6 de agosto desde las 10 y 30 de la mañana comenzando en Puerto Rico su gira mundial 20 años celebración a Jesús no te lo puedes perder trae a los enfermos estaremos orando por ellos te esperamos para más información 787-730-5880 o alaba.org